Buenos días, soy la doctora Ana Tartas, muchos de vosotros ya me conocéis. Soy pediatra, eso quiere decir que yo veo a los niños de 0 a 14 años y os voy a presentar a mis compañeros de trabajo que son médicos de familia. Ellos ven a los pacientes desde los 0 hasta los 100 años y os voy a decir sus nombres. Se llaman Paco, Judith, Sara, Sofía, Marta y Dunia. Trabajamos en el Centro de Salud Rodríguez Paterna, que está muy cerquita de vuestro colegio San Francisco. Primero queremos deciros que nos ha gustado mucho las preguntas que nos habéis hecho, es más, nos han sorprendido muchísimo porque han sido unas preguntas muy interesantes. Al final hemos intentado resumirlas y contestaros a todos y después cuando termine el vídeo aparecerá el nombre de todos los niños que habéis participado. También queremos decir a todos los niños que estamos muy contentos tanto profesores como la familia como los médicos del comportamiento que habéis tenido. Habéis sido un ejemplo para la sociedad. Lo siguiente es contestaros a una pregunta que nos ha gustado muchísimo porque nos parece muy interesante. Nos habéis preguntado qué sentimos cuando vemos a un paciente que está enfermo de coronavirus. La verdad es que nuestro trabajo consiste en cuidar y tratar a las personas enfermas pero también nos gusta que nos cuiden y que nos traten bien porque eso hace que hagamos mejor nuestro trabajo. Hay una cosa muy importante y es que si yo veo a un enfermo y me cuido yo sé que no me voy a contagiar. Por eso el mensaje que os quiero decir es que si yo me protejo y me cuido, yo te protejo y te cuido. De esta manera nos cuidamos todos y evitamos ponernos enfermos. El coronavirus es un virus muy muy pequeño y tiene forma de corona, por eso se llama así. Es tan pequeño que no podemos verlo ni tocarlo y tampoco podemos matarlo con un martillo ni con un matamoscas. Para protegernos de él tenemos que usar los geles y las mascarillas. Como todos los virus no tiene corazón, eso quiere decir que tiene que entrar en las personas para vivir y reproducirse. El virus permanece durante un tiempo, unas horas en los objetos y por eso es muy importante la limpieza, para protegernos de él. Pero donde más permanece el virus es en el aire. Eso quiere decir que lo que aún más importante para protegernos son las mascarillas, porque el virus entra por la nariz y por la boca. Por eso también las pruebas para detectar el virus se hacen por la nariz. Tenemos varios tipos de mascarillas para protegernos. Están las de papel blandito, que llamamos quirúrgicas, que son las que usamos normalmente en nuestro día a día. Luego están las de papel duro, que llamamos FPP2, que son las que usamos normalmente para ver a los pacientes enfermos. Y luego están las de telas, en esas es importante que os fijéis que sean de las buenas. Cuando el coronavirus entra por la nariz en alguna persona, algunas personas consiguen crear unos escudos, fabricar unas células que son unos escudos que le protegen para que no provoquen la enfermedad. A estas personas les llamamos asintomáticos. El virus permanece en la nariz de estas personas unos 10 días. Los niños sabemos que fabricáis unos escudos muy muy buenos, como éste, que os protegen muy bien contra el virus y por eso casi nunca os ponéis enfermos. En cambio, a las personas mayores les cuesta más fabricar estos escudos y por eso hay más personas mayores que se ponen enfermas. Cuando el virus entra por la nariz, les afecta a los pulmones y luego a todo el cuerpo y por eso se ponen tan malitas. Los animales con los que convivimos, como los perros, los gatos, los conejos, no pueden contagiarse del coronavirus. Y menos mal, porque os imagináis que para protegerlos a ellos tuviéramos que ponerles también mascarillas? Sería muy complicado, ¿verdad? La vacuna ayuda a nuestro cuerpo a fabricar nuestro propio escudo protector. Todas las vacunas son buenas. A veces nos puede dar algo de fiebre o algo de dolor, pero es más importante pasar un día o dos malos que luego estar muy malos por culpa del coronavirus. Los niños os sabéis defender solitos y no hace falta que os pongáis la vacuna. Nosotros, los médicos, los pediatras, los enfermeros, sí hace falta que nos pongamos la vacuna y es por ello que podemos estar orgullosos y tranquilos de poder cuidar a todos nuestros pacientes sin necesidad de contagiarnos. A veces el virus se camufla, intenta engañarnos y romper nuestro escudo protector. A esto se le llaman nuevas cepas. De esta forma puede entrar en nuestras vías respiratorias. De momento somos buenos detectives, no hemos dejado que el coronavirus nos engañe y lo tenemos muy vigilado. En el mundo hay muchos más virus, pero probablemente esta situación de pandemia no vuelva a ocurrir. Por cierto, ¿sabéis lo que es una pandemia? Una pandemia es una enfermedad que ocurre en todo el mundo a la vez. Para que esto no vuelva a ocurrir es muy importante cuidar a la naturaleza y cuidar de los animales. Se cree que el virus vino de comer a un animal enfermo. No hay problema en comer animales, pero primero deben ser vistos por un veterinario para que no nos transmitan enfermedades. Estamos convencidos de que vamos a acabar con el coronavirus. Este verano estaremos mejor que ahora y que el año pasado y podremos disfrutar de las piscinas y de las playas. Además, sabemos que al coronavirus no le gusta mucho el agua. Seguro de que antes que termine el año hemos conseguido vencerlo. Tenemos que darle las gracias a todos los científicos y científicas del mundo que han estado estudiando mucho, trabajando todos juntos para conseguir cosas como las vacunas, las medicaciones, las máquinas y muchas cosas que han hecho falta para luchar contra el coronavirus. Para que así nosotros podamos volver a la normalidad, a besarnos, a abrazarnos, a jugar sin mascarilla y a ver a nuestros abuelos sin mascarilla. Terminamos dándoos las gracias a todos los que habéis participado y queremos dejaros dos mensajes. El primero, que sepáis que no tenemos miedo al coronavirus y que vosotros tampoco deberíais tenerlo. Y el segundo, es el lema con el que os tenéis que quedar mientras estemos con el coronavirus. Si yo me protejo, yo te protejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!